¿Qué significa para usted esta actividad, este desfile, estas festividades que están conmemorando aquí en San Gerardo? Se conmemoran por los 26 años de aniversario de San Gerardo. ¿Cómo se han preparado ustedes para este evento? Nos hemos preparado practicando para desfilar y dar una bonita presentación a las autoridades. ¿Cómo le ve usted a su parroquia? Bonita porque es una parroquia hermosa. Estamos celebrando el aniversario de parroquialización de San Gerardo. ¿Han venido ustedes con todos los integrantes de su agrupación? Todos los integrantes del Seguro Social Campesino que hacemos, San Gerardo, San Fernando y todos los sectores aledaños. ¿Siempre participan ustedes? Sí, aquí igual también cuando invitan al Cantón Girón. Oiga, se ve con normalidad y con buena voluntad. Sí, 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 las calles centrales de aquí de San Gerardo. ¿Cómo le ve a San Gerardo a usted? Oiga, está muy diferente, cambiado a lo anterior que fue. Somos de la Asociación María Auxiliadora. ¿Asociación de qué es lo que ustedes ven? De artesanías, en tejido, pintura, en cerámica y en tela. Todo lo que es manualidades. ¿Y a ustedes hay alguna entidad que les dirige, que les ayuda a desarrollar lo que ustedes hacen? Eh, no, o sea, a veces tenemos talleres que nos ponen, que nos dan de la junta o alguna ayuda que tenemos, recibimos de la... Y tenemos profesora que nos capacita así de una vez al año por lo menos. Ahí ya. ¿Ahora qué se están celebrando hoy día aquí? Estamos celebrando la parroquialización de San Gerardo. Les presento a la Asociación San Gerardo de Huabalpata, un grupo de mujeres emprendedoras dedicadas a la crianza de cuis. Estamos celebrando los 26 años de parroquialización, ya que es una entidad que nos ha colaborado en todo para salir adelante sobre el proyecto de la crianza de cuis y otros proyectos que tenemos como son las de hortalizas y comidas ancestrales. Lo que tenemos es solo venta local, o sea, dentro de la parroquia. Y sí, sí tenemos buena acogida, ya que también hacemos lo que es productos limpios, hortalizas, esas cosas. Sí, todos los años nos ha invitado a la junta parroquial y hemos participado orgullosamente representando a San Gerardo. ¿Cómo le ven a San Gerardo ustedes ahora? San Gerardo ha prosperado para comparación de años atrás, se han visto nuevas cosas. A la gente también le gusta participar porque también hay participación de la junta parroquial. Nos apoya en todo lo que nosotros les pedimos. Y por eso, por eso mismo que quiero San Gerardo. ¡Gracias!